¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N. 22 y 30 en punto en toda la República Argentina. Momento de arrancar nuestro programa del día de la fecha, con dos o tres ejes, yo le diría, fundamentales. No solamente para pensarlo en términos de nuestro programa, sino también, creo yo, vectores para que los distintos candidatos a la próxima presidencia, pero al mismo tiempo los distintos referentes de cada uno de los espacios políticos, bueno, ofrezcan alguna lectura vinculada obviamente a un tema que es demasiado grande, demasiado obvio, como para no hacer referencia a él. Seguramente usted ya sabe de lo que le estoy hablando, si prestó atención en la intervención de Cristina Fernández de Kirchner el último día viernes, si siguió las alternativas de Máximo Kirchner en el plenario de Avellaneda en el día de ayer, porque en ambos casos el eje fundacional del mensaje, el eje, yo diría, prácticamente vectorial de los interrogantes que depara la contienda política, pero también la prospectiva en términos económicos y sociales, se funda necesariamente en dos o tres preguntas, se funda necesariamente en dos o tres hipótesis que quiero compartir con usted. Mire, la realidad es que la sequía, este terrible calor que azota todo el país y que también azota obviamente al sector del agro, está complicando muchísimo las futuras cosechas y por supuesto esto impacta necesariamente en la cantidad de divisas que va a tener el Banco Central de la República Argentina. Claro, usted piensa dólares en el Banco Central, tensiones cambiarias, impacto inflacionario en los alimentos, en la energía, en distintos segmentos que hacen a la capacidad de todos nosotros para la supervivencia. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se va a hacer para llevar adelante el enorme desafío de conducir económicamente al país en los próximos meses con prácticamente, y estas son algunas de las mensuras por lo menos que hasta ahora se han tomado desde distintos sectores del agro, aproximadamente unos 14 o 15 mil millones de dólares menos. Esto es lo que van a restar en términos generales, el impacto de la sequía por un lado, el impacto de la guerra por otro, pero sobre todas las cosas, esto que usted ve que es este fenómeno climático que lo afecta a todo, bueno, también afecta a las futuras cosechas y entonces va a haber mucha menos soja para exportar, y menos dólares producto de la venta de la soja, mucho menos maíz para exportar, y también menos recursos derivados justamente de esa venta al exterior, y por supuesto para el gobierno también es un desafío, ¿sabe por qué? Porque claro está, una parte importante de los recursos que recibe el Estado todos los años tienen que ver con las retenciones, y esas retenciones son pesos que utiliza el gobierno nacional para hacer políticas públicas. Bueno, parte de eso se va a ver afectado. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a ser el gobierno para convivir con eso? ¿Cómo haría la oposición política en todo caso también en este momento? ¿Cuáles son los interrogantes que podrían trazarse? Y al mismo tiempo tratar de establecer cuál es la vinculación con la política y lo político, porque claro está que está sumamente ligado una cosa con la otra. Siempre le digo que la economía no puede analizarse sola, tiene que analizarse también con la política. La política económica es lo importante. Y entonces uno ata a eso, a que a la discusión electoral, es un año electoral, los distintos referentes, algunos hacen y otros no, mención de una cuestión central, como es el Fondo Monetario Internacional, y la pregunta del millón es, bueno, ¿cómo gravita el Fondo Monetario, cómo gravita Cristalina Georgieva con quien está conduciendo en este momento la economía argentina o con quien va a conducirla a partir del mes de noviembre? Entonces uno se pregunta allí cuáles son los ejemplos a seguir, cuáles son las experiencias históricas que puede recoger la Argentina en las últimas décadas y si hay un aprendizaje o no de eso. Y pareciera que en algunos casos no. Ya vamos a escuchar algunos recortes, algunos audios muy interesantes de cómo se da esto. Pero lo que quiero plantearle en el arranque del programa es ni más ni menos que hay una secuencia de la cual hay que estar atentos y hay que estar advertidos y hay que hablar de eso. Por eso cuando se habla de otras cosas y no de esto, bueno, llama mucho la atención. ¿De qué se hay que hablar? Bueno, por supuesto, de las definiciones que está tomando el gobierno argentino vinculado obviamente a la situación social, a la situación económica, pero también de cierta pérdida de soberanía que está impactando y mucho en términos generales en lo que han sido las decisiones que ha tomado el gobierno, por ejemplo, en las últimas semanas. Usted sabe que en el Congreso se aprobó una moratoria previsional. Por tomar un ejemplo, un ejemplo concreto, algo que en este momento todavía no ha tenido una resolución. Es decir, se aprobó la moratoria que impacta en más de 800.000 personas, 800.000 personas que van a tener acceso a una futura jubilación, pero que les permite este plan, bueno, llegar justamente a eso. Y entonces esa sanción que se hizo en el Congreso, aún hoy, más de 10 días después, no está promulgada. No está promulgada. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Bueno, porque el Fondo Monetario Internacional llamó a la mesa de negociación al Ministerio de Economía y hoy por hoy la negociación está más dura que nunca. ¿Por qué? ¿Qué dice el Fondo? Bueno, que eso no estaba en el acuerdo. Que en rigor está hasta prohibido tácitamente que la Argentina pueda dar, por ejemplo, planes de moratoria fiscal o moratorias previsionales. Y entonces ahí se ve claramente el ejercicio de una especie de cosoberanía, de co-gobierno, ¿no? Que uno, en todo caso, sabía que iba a ocurrir, pero ya lo estamos viendo en términos fácticos cómo ocurre un día tras otro. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿hasta dónde va a llegar el Fondo Monetario Internacional? Mire, recién arranca esto. Algo de esto era planteado por la vicepresidenta el último día viernes, recibió el doctorado de honoris causa por la Universidad Nacional de Río Negro. Y allí precisamente, bueno, Cristina Fernández de Kirchner hace una mención muy fuerte, yo le decía fundacional casi, del mensaje vinculado al Fondo Monetario. Lo escuchamos. ...que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a nuestro principal desafío que va a ser revisar ese acuerdo para que necesariamente, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Para que nos dejen crecer. Entonces, es imprescindible el cambio de actitud, que no pasa por darle la razón en cuestiones que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Pero sí en esto, en lo fundamental, en el eje. Después la gente votará si le gusta cómo le paga el sueldo uno, cómo le gusta la tarifa del otro, pero ponernos de acuerdo en esto. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, podremos tener 20 vaca muertas, 80.000 toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares. Y fundamentalmente, y este es mi gran temor para finalizar la charla, porque es el fin de la exposición, le tengo mucho temor a la fragmentación política. Bueno, fíjese la importancia que le da Cristina Fernández de Kirchner al Fondo Monetario Internacional. Y lo poco que lo escuchamos de boca del presidente Alberto Fernández. Hay ahí algo que me parece que en algún punto gravita con bastante fuerza. Esto es, el gobierno argentino en este momento, en la figura de Sergio Massa, en la figura de Alberto Fernández, negociando con el Fondo Monetario Internacional, y Cristina Fernández de Kirchner pensando, bueno, cómo se proyecta el país en esta especie de pérdida de soberanía que el Fondo Monetario ejerce sobre la Argentina. Hay dos o tres cosas que me parecen importantes de esto. Quizás lo más importante es esto que usted escuchaba recién, y la pregunta de a quién se dirige Cristina Fernández. Cristina Fernández le habla al pueblo, le habla a los presentes, le habla al común de la gente, uno podría decir. No me gusta mucho la expresión, pero digo para que se entienda. Nos habla a todos nosotros, los que potencialmente tendríamos que hacer o no mayores sacrificios para tratar de pagarle al Fondo Monetario Internacional en un futuro muy cercano. ¿Y a quién le habla la oposición política? Usted presta atención a esto. La oposición le está hablando al Fondo Monetario, le está diciendo voy a hacer un ajuste fiscal. ¿Voy a estabilizar, entre comillas, por supuesto, financieramente o económicamente la Argentina? La pregunta es cómo lo va a hacer. Y la respuesta ya se está dando en este momento. ¿Por qué? Porque yo le decía que la Argentina va a tener menos recursos en los próximos meses, va a tener menos dólares en las reservas del Banco Central. Se achica la posibilidad de generar recursos de la economía, porque se hace más chica, porque cae el producto bruto, porque va a haber menos cosecha también. Es decir, van a trabajar menos las industrias aceiteras, las harineras. Así se entiende de lo que estoy hablando. Y en rigor, el Fondo Monetario tiene una pauta marcada con la Argentina. La Argentina le tiene que cumplir al fondo determinadas metas. Una de esas metas es ni más ni menos que bajar el gasto público, que achicar el déficit. Y la pregunta es, si la Argentina va a tener menos recursos, probablemente va a tener que hacer mayor ajuste aún para tratar de cumplirle al Fondo Monetario Internacional. Y ahí empiezan las fricciones y empiezan las tensiones que ya se están dando en este momento, pero que uno podría anticipar que van a ser cada vez más intensas a partir de la sequía, entre otras cuestiones que son importantes. También lo mencionó Máximo Kirchner en el día de ayer en un plenario en Avellaneda, más de 25.000 personas allí presentes. Y trazó, creo yo, dos o tres interrogantes interesantes. A ver, lo escuchamos. Y es lo que yo llamo, necesitan siempre la gran discusión, las tres flexibilizaciones a las que nos van a empujar las políticas del acuerdo con el fondo. Si no, se cambia. Flexibilización laboral, flexibilización impositiva y flexibilización de las normas ambientales para poder dañar y así acumular más grandes ganancias a costa de nuestro territorio. No conformes con dejar sin posibilidades a la gente, también buscan destruir los lugares donde labura nuestra gente. No se podría haber utilizado ese enorme préstamo extravagante para que Argentina tuviera su planta de GNL y poner también en valor sus recursos naturales o sus bienes naturales comunes. El prestamista ni siquiera le interesó preguntar cómo le íbamos a pagar. Y si no le interesó cómo le íbamos a pagar, es porque el negocio era otro. Era poner a la Argentina con el hocico para abajo. Bueno, es interesante esto que marcaba Máximo Kirchner. La verdad que el discurso fue realmente muy bueno. Y sobre todo en este caso en particular, con algo que es fundamental, que es que cuando el expresidente Mauricio Macri toma el préstamo con el Fondo Monetario en una cantidad sideral enorme, 60% de la cartera del fondo es solamente la Argentina, imagínese, cuando esto tiene lugar, estaba claro que la negociación que se había hecho hacia adelante era tomar ese dinero, pero en todo caso no negociar la forma del repago. El repago era insólito, era insostenible. Pagar en un año 18 mil millones de dólares, está claro que era ridículo de plantear. Aún hoy lo es. Por eso me parece interesante, me parece importante, vinculado a esto, escucharlo a Federico Pinedo. Federico Pinedo es hoy uno de los dos referentes económicos de Patricia Bullrich. El otro es Luciano Laspina. Federico Pinedo fue entrevistado en las últimas horas por los periodistas Sued, Renu y Barragán. Y en el marco de la entrevista se le preguntan dos o tres cosas. Se le pregunta por la deuda, la deuda en pesos, que usted sabe que una parte de esa deuda se canjeó esta semana, lo llevó adelante el Ministerio de Economía. Y también le van a preguntar por el Fondo Monetario Internacional. Es muy chiquito, presta atención, porque actúa casi como una especie de reflejo de lo que planteaba Máximo Kirchner. A ver, lo vemos. No se puede cumplir con los contratos. El tema es que si los anteriores son irresponsables totales, y hablo del gobierno y hablo de los bancos, son irresponsables totales, puede ser que los tipos se hagan explotar la bomba. Eso yo no puedo garantizar. ¿Cuándo explotar la bomba? Explotar la bomba quiere decir que no tenés plata para pagar las deudas que tenés. Sí. ¿Y puede ser que pase eso o cuándo decís? Eso puede pasar en cualquier momento. La única salida de la Argentina es tener un plan económico serio, que vos des garantías de que va a funcionar, que vas a bajar la inflación, que vas a estabilizar la economía, y que a partir de ahí vas a poder empezar a producir, y con eso vas a poder pagar la deuda. Y entonces los tipos pueden ser que te crean y que eso funcione de esa manera, que aumente la producción y vos puedas pagar la deuda. Si no, va a negar a la bomba. ¿El gobierno de Macri para pagar esa deuda con el fondo? Y va a renegociar, evidentemente. ¿Y entonces ahora hay que renegociarlo también o no? ¿Cómo? ¿Y ahora hay que renegociarlo también, entonces? ¿Si es menos la deuda? Pero por supuesto que hay que renegociar. Bueno, ahora hay que ver los vencimientos como son, pero en determinadas circunstancias vos ves cuál es la producción de la Argentina, cuándo son los vencimientos, y si vos tenés un programa económico serio, que demuestra que en un plazo un poco más largo lo vas a poder pagar, los tipos te refinancian. Es decir, por supuesto que hay que renegociar. El mecanismo normal de gestión de deuda de cualquier país es pagar los intereses y renegociar el capital. Bueno, está claro que cuando tomó Mauricio Macri el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera se preocupó por saber cómo se iba a repagar eso, que había una especulación total en el medio. Está claro que si quienes hoy conducen los equipos económicos de Patricia Burrich o de Horacio Rodríguez Larreta, tienen que tomar nuevamente una definición. Y yo le decía, la sequía está impulsando y está adelantando muchas de las medidas, y de hecho lo planteaba también Cristina Fernández de Kirchner, diciendo, hay que renegociar el acuerdo. ¿Por qué? Porque es impagable. Entonces digo, ¿está claro la forma en la cual lo harían eventualmente quienes hoy conducen los equipos económicos en la oposición política? ¿Está claro que le hablan a ellos y no le hablan a la gente, no le hablan al pueblo? ¿Y que en todo caso el que termina pagando siempre, en cualquier circunstancia, es el pueblo? Entonces la pregunta que hay que hacerse allí es, ¿cuáles son las decisiones que se van a tomar en torno al Fondo Monetario Internacional? ¿Qué grado de cohesión puede lograrse en términos políticos para plantearle al fondo que es necesario pautar, en todo caso, repagos distintos a los que están establecidos? Y que la Argentina no puede crecer si tiene permanentemente el compromiso del repago de ese préstamo astronómico, que está clarísimo que apuntaba a otra cosa, que apunta a esto, que apunta a cómo gobernar la Argentina, que apunta a sentarse en una mesa de decisiones vinculado a cómo se va a repartir el litio, los hidrocarburos de la Argentina, los recursos que tiene nuestro país, y que estamos viendo que lentamente, en términos de la producción, van evolucionando al punto tal de que hoy, en esa mesa de los grandes jugadores económicos de la Argentina, ya no está solo el agro como proveedor de dólares, también están, de a poco, aquellos que intervienen en el mercado de la energía y probablemente aquellos que van a explotar el litio en nuestro país. Quedará por ver, quedará por saber cómo se van a instrumentar las cadenas de valor, cuánto de todo eso va a quedar para trasladarlo a un modelo económico que no sea, obviamente, netamente exportador, sino que además le sume valor agregado a la producción local, al mercado doméstico, para que pueda pagar mejores salarios y no salarios tan bajos como los que hoy se tienen. Hay allí una discusión que para mí es importante, que tenemos que tener en cuenta que nos tiene que guiar en lo que van a ser los debates, los futuros debates, y donde a los candidatos, a la política y a lo político, habrá que preguntarles qué piensan hacer, habrá que preguntarles qué piensan hacer. Por último, le dejo esta joya realmente de Federico Pinedo, vinculado a la negociación con el Fondo Monetario, o en todo caso, cómo uno pensaría para renegociar la deuda. A ver, lo escuchamos. Mirá, yo tengo mi opinión personal. No obligo a Patricia Burrich ni a Luciano Laespina, que es un jefe de economía, ni nada. Mi opinión es que lo que tenemos que hacer es un plan económico argentino de estabilización y de crecimiento. Que hay que estabilizar, hay que terminar con la inflación rápidamente y empezar a crecer. Y no creo que haya que darle bola al Fondo Monetario en ese sentido. Nosotros tenemos que hacer lo que hay que hacer. Con el Fondo Monetario podemos discutir los vencimientos. Bueno, tal día vence tal cosa, no te lo puedo pagar, te voy a pagar en tal manera. Pero yo voy a hacer esto. Que es lo que yo creo que hay que hacer. Si a vos no te gusta, lo lamento. Bueno, allí estaba, Federico Pinedo, un emergente del equipo económico de Patricia Burrich. Hay que seguirlo, porque aparte tiene la virtud de que cuenta la verdad, cuenta realmente lo que piensan y eso es muy sano, sobre todo para esto, para el debate político. Doctor Uveira, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buen staff. Bien. Un poco triste porque no ganó Argentina en 1985, me dicen. No ganó. Ganó la alemana. Lo importante es competir. Así es. Bueno, para todos los que están mirando los Oscars ya pueden volver acá. Ya está. Terminó, se resolvió. Ya estás listo. Igual, excelente la película. Saludamos. La producción se preocupó para que la cuestión de 1985 coincidiera con él. Bien, ya está. Nos metemos de lleno en el debate. ¿Qué dicen? Bien. Yo le pregunté eso. ¿Cómo le va a ir a bien? Bien. Contento de estar con ustedes. Una semana importante, hubo un fallo. Sí, vamos a hablar, ¿no? Así que de eso supongo que vamos a hablar. Me parece que hay una cuestión para remarcar que no tiene que ver con el fondo del fallo. Yo generalmente no suelo hablar de las causas en las que no participo. Pero esta puede ser una causa muy interesante desde el punto de vista de bisagra dentro del sistema judicial. Pero me pareció, voy a empezar por el final, de la causa de la extracción de testimonios con respecto a todos los colegas y mandarlos al Colegio Público de Abogados. A mí me parece que, más allá, digamos, de las expresiones de cualquier abogado en el ejercicio de la defensa, habla mal de los jueces, ¿no? Porque, en verdad, digamos, la estructura básica de la función de nuestra profesión es representar la voz del que no tiene voz. Porque el imputado solamente habla en el acto de la indagatoria y en las últimas palabras. Entonces, el abogado generalmente suele... A mí me mandaron al Colegio de Abogados hace aproximadamente un mes. O sea que con Veraldi nos veremos agarrados de la mano. Y con el doctor Rusconi, digamos, en la sala de disciplina del colegio. Yo no me lo tomo a risa porque he metido un recurso de casación que me denegaron y ahora fui en queja a la casación por el tema de querer amordazarme como abogado por parte de los jueces. Entonces, cuando uno dice determinado tipo de cosas y el tribunal cree que el lofer no existe, habría que decirle al tribunal que tampoco existía la categoría de desaparecido. Entonces, no es que nosotros hacemos la realidad, sino que la realidad hace el derecho. Entonces, cuando un abogado dice determinado tipo de cosas, hay que escucharlo. Si las cosas resultan un poco amargas, habrá que echarle azúcar. Pero lo que hay que hacer es aguantar pie firme como juez y después, en cualquier caso, puedes decir o contradecir al abogado en la sentencia. Pero la extracción de testimonios me parece que atenta contra el Estado de Derecho. Bueno, importante. Lo vamos a analizar en instantes nada más. Tenemos aparte un lindo informe. Natalia Salvo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julián. Bueno, apuntando un poco también en mi carácter de abogado. Es gravísimo lo que pasó en una de las últimas páginas del fallo de vialidad. Está ordenando a que el Colegio Público de Abogados ejerza su poder disciplinario en los términos del artículo 20, inciso D, de la Ley de Ejercicio Profesional. Es decir, tenemos jueces que dicen que el juicio político de la Corte es un avasallamiento al poder judicial por el contenido de sus sentencias, cosa que no es así. Ahora, el contenido del diseño defensivo de un abogado, que es un derecho constitucional, forma parte del derecho internacional de derechos humanos, parece que sí es delictivo. Entonces, esto es importante destacarlo porque hoy en día el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal está en manos de Gil la Vedra, de Juntos por el Cambio. Una de sus terminales jurídicas, Gil la Vedra, fue parte de la AFIP, no sé si recordarán. De la persecución también a este grupo. La persecución también a este grupo, hace un año aproximadamente, negó la responsabilidad civil y empresarial de la última dictadura cívico-militar. Cuando decimos que el LOFER es un plan continental es porque toman todas las organizaciones intermedias, entre ellas incluidos los colegios de abogados, para esto. Para actuar en tándem con los juzgados y poder disciplinar a abogados, amordazarlos y directamente que no se ejerce el derecho de defensa. Gracias, Natalia. Úrsula, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juli. No, prestaba atención a este cambio radical en cuanto a la oposición, que ahora sí nos cuentan lo que van a hacer si llegan a ser gobierno, que no fue allá por el 2015. Y entonces no puedo dejar de pensar que se deben sentir muy seguros para decir las atrocidades que dicen. También recuerdo la semana pasada lo de Sturzenegger, diciendo que van a venir también por este canal y por las cosas que no hicieron, que les parecía mucho en ese momento y que ahora no. Y no puedo dejar de vincularlo también con la sentencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un fallo que lo único que le sobran son adjetivos. Es decir, podían haber escrito, creo que de las 1.600 páginas, 1.000 son adjetivos. Como que los números, ¿no? Es lo que importa. 3 toneladas, 1.616. Podrían haber puesto 100.000 en la sentencia. Sí, no las pruebas, ¿no? No, no, no. Las pruebas no. Y eso es muy grave porque, digo, yo siempre quiero correr a Cristina de esto, por más que es obviamente la protagonista. Con esta sentencia y las sentencias que generan jurisprudencia, lo que queda al descubierto es que cualquiera de nosotros y cualquiera de los que nos están mirando, estamos en libertad condicional. Porque ya no se necesitan pruebas, no se necesitan fundamentos, se necesita la convicción de un juez. Y me parece que... ¿Por qué lo vinculo con la oposición? Porque sabemos que está el partido judicial que ampara este tipo de ilicitudes de parte de la oposición y que creo que ellos se sienten muy fortalecidos y saben que no pasa absolutamente nada. Porque todos los ilícitos que nos fuimos enterando, los chats, etcétera, terminan en el olvido gracias a esta pata judicial y obviamente a la pata del loafer que hace que terminemos siempre hablando de la agenda que ellos nos imponen. Liliana Gendel, buenas noches. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, escuchando atentamente, tratando de entender cómo es esto del disciplinamiento a los abogados. Para quienes no tenemos mucha noción, no sé muy bien cómo sería. Ahora le vamos a repreguntar a Huerta. Pero sí pensaba en esta cuestión de los indicios que llevan a generar una sentencia y el reconocimiento explícito de que la sentencia se apoya en indicios porque hay un reconocimiento explícito de que pruebas no hay. Un poco lo que decía Úrsula en relación a las toneladas, cómo llegaste hasta ahí, cómo calculaste. Ahora bien, es el mismo sistema, el mismo sistema de justicia que los indicios de abuso sexual en las infancias no los toma en cuenta y entrega a los niños y a las niñas a sus abusadores. O sea, ¿cómo es? Hay indicios que sí y hay indicios que no. Hay pericias que sí y hay pericias que no. Y yo retomo esto porque hablamos del mismo sistema judicial corrupto, patriarcal, misógino y realmente lo que acaba de suceder con esta sentencia muestra que somos una democracia realmente frágil y débil, suponiendo que seamos una democracia. Ponele que la posibilidad de votar nos convierta en una... Ahora bien, va a ser una posibilidad de votar no total, no completa porque una de las dirigentes más importantes no va a estar, por lo menos por ahora, no me va a dar como ciudadana la posibilidad de votar, no le va a dar a ella la posibilidad de ser votada. Lo del sistema judicial no se sostiene. De verdad, los tribunales de familia dan asco, absolutamente asco. Pedro Peretti, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, yo estuve en Avellaneda y ahí se planteó una cuestión central que tiene que ver con la sequía, mucho que ver con la sequía. La sequía realmente es impactante, va a afectar las cuentas fiscales, pero va a afectar la economía interna, doméstica, en todo el interior profundo de la República Argentina. Muy, muy importante. Yo nunca vi una cosa igual. Estuve recorriendo los campos este fin de semana. Impresionante. Tanto Cristina el viernes, como los dos discursos que se dieron, el de Máximo y el de Axel, plantearon lo mismo. El tema de que hay que renegociar, lo mismo que plantea Pinedo, hay que renegociar el acuerdo con el FMI, que es inflacionario e impagable. Las dos cuestiones. Lo que pasa es que lo que plantea Pinedo es, hay que renegociarlo, en todo caso, seguir pagándole los intereses que nos refinancien el capital y tener al FMI encima durante décadas. Para mí no es la salida. No, el debate es cómo pagar y cómo salir de ahí. Ahora, que es importante, que también la oposición, porque lo que está planteando Cristina, lo que planteó el viernes, es que es necesario un acuerdo político para salir del FMI y enfrentar estas circunstancias. Y yo creo que en ese sentido también tiene mucho que ver lo que está haciendo Guado, lo que fue a hacer Guado a la Expo Chacra y una serie de cuestiones, tienen que ver con esa necesidad de encontrar un acuerdo político para encontrar una salida a la economía binmonetaria y al acuerdo con el FMI. Me dejás tomar una frasecita de tu editorial, Julián, por favor. Es muy grave que después de lo que se trabajó con el tema de la moratoria, después de lo que implica la moratoria, esté trabada porque el FMI hizo un llamadito y dijo, che, esto no puede salir. Claro, es parte de una negociación, uno entiende, pero ahí está el gobierno argentino tratando de... El fondo está por encima del Congreso. Están discutiendo en este momento. Amadou, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Pensaba en las palabras y las cosas, ¿no? Cómo desde la línea del poder se crea un sentido de clase que parece que es conocimiento, pero en realidad es un sentido de clase. Parece que es sentido común, pero en realidad es un sentido de clase. Porque en esos no fundamentos donde quieren hacer callar a Ubeira, que digamos Ubeira es una persona más, pero el rol del profesional que estaba ejerciendo ahí, al mismo tiempo que lo hacen callar a Ubeira o pretenden hacerlo callar a Ubeira, pues no lo van a hacer callar, la misma pieza dice que le dan la máxima, pero con eso no alcanza. O sea, algunos pueden hablar y otros no pueden hablar. Aún fuera de, para lo que los puso la ley ahí, que es para administrar la ley. Porque esa es una cuestión del poder legislativo, es decir, cuánto es la máxima. No es una cuestión de ese tribunal. Entonces, cuando uno va viendo este entramado que se va configurando de las palabras y las cosas, todo tiene que ver con todo. Y entonces, los que defienden al campo nacional y popular se tienen que cazar la boca, porque si no los van a convertir en delincuentes por ejercer la función de abogado. Los jueces toman la función y la prerrogativa del legislador porque dicen que la pena es corta. Stuszenegger dice que en Argentina tiene que acabarse la mitad de la libertad de prensa, porque hay una parte que no tiene que tener voz ni voto, que encima es la parte mayoritaria de la Argentina, no oligárquica. Y el FMI termina diseñando las políticas públicas de la Argentina. Todo esto tiene mucho que ver, no son piezas sueltas. Cuando Alfonsín se saca de encima a Grispun, que era quien defendía a la Argentina y una política económica nacional y popular, viene el fondo. Y entonces viene su ruil y vienen los planes de estabilización. Y eso termina en que el sistema de justicia acorrala a los derechos humanos y le pone la ley de obediencia de vida y punto final. Es decir, nunca los procesos económicos están disociados de los procesos de generación de sentido, de generación de justicia y de generación de política. Por eso me parece que en este arranque había un hilo conductor, que son las palabras y las cosas. Gracias, amado. Nahuel Sosa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están? Bueno, pensaba más que nada en el poder, ¿no? Una vez a Jabral le preguntaron qué es el poder y dijo el poder es impunidad, ¿no? Entonces pensaba que el poder tiene en esencia este tipo de poder, ¿no? Cualquier poder. El poder cuando se ejerce del lugar de los sectores dominantes, que necesita ser obsceno, ¿no? Entonces, uno ve el agua escondido, ve lo que dijo Strasenegger, ve lo que pasa con las 1600 hojas contra Cristina, o sea, es tan la obscenidad que de tan obsceno uno se pregunta por qué esa obscenidad, ¿no? Sí. Entonces, esa obscenidad es parte de la impunidad, es decir, es parte de la esencia de ese tipo de poder, porque es el poder al que al fin de cuentas, el poder principalmente se manifiesta en la práctica, en su ejercicio, ¿no? Pero el poder también necesita determinar qué es normal y qué es anormal, ¿no? Entonces, es normal que la justicia funcione de acuerdo a los cánones que plantean los sectores dominantes que tiene que funcionar la justicia. Y cualquier tipo de cuestionamiento hacia eso, inmediatamente se lo coloca en el lugar de lo anormal. Y lo anormal, indefectiblemente, tiene que ser disciplinado. Y el mayor éxito del poder, entre otros, es cuando vos te volvés policía de vos mismo, es decir, cuando vos empezás a auto-censurarte, entonces ya no necesitas que esté alguien vigilándote y castigándote, sino que vos mismo incorporas la lógica del poder. La impunidad te lleva a eso, porque vos decís, si esto pasa a personas de esta casa, ¿qué me puede pasar a mí? Decís, es un efecto disciplinador la impunidad en el poder, también para las grandes mayorías. Bueno, disculpame una cosita. Esto que comentaba Nahuel, trae otro libro que es Juicio, Crimen y Castigo, ¿no? Porque cuando le preguntan a Raskolnikov, el asesino, ¿por qué lo hizo? Porque puedo. Bueno, esta gente, este sistema de administración de leyes que se llama justicia, lo hace porque puede. Sí. Gran trabajo de Tostoyevsky, ¿no? Espectacular. Bueno, pero ahí, entonces, también tenemos un debate que es una encerrona, ¿no? Porque yo la escuchaba con atención el viernes a la vicepresidenta, tratando de, como siempre hace ella, generar alianzas, generar consensos, incluso cuando la quisieron matar. Digo, a mí me costaría mucho tratar de tener un consenso con alguien que me puso un arma en la cabeza, pero bueno, por eso también es muy valorable. Digo, cuando nos topamos con un partido judicial que vela por los poderes del poder real, del status quo, que nos, como dije hace un ratito, estamos todos en libertad condicional, que decide sin pruebas condenar a alguien, hoy Cristina, mañana, quien sea, mañana Máximo, Kicillof, o cualquier otro referente del campo nacional y popular. Digo, y nosotros estar esperando que se solucione esta pata rota de la democracia, esperando que esa, justamente, la pata rota nos dé una respuesta, digo, también es un poco ingenuo, ¿no? Parecemos un poco boludos, porque la verdad que es muy difícil en esta democracia hoy estar esperando que haya un tiro por elevación para volver a ordenar las instituciones. Yo no lo pondría en términos de esperar, entiendo, obviamente, esa desazón que es la que todos vemos ante esa obscenidad en el ejercicio del poder. Sino que, fíjate que el poder judicial es el único al que no se le aplica el antimonopolio, ¿no? Porque tienen el monopolio para decir el derecho. Y no hay, llamativamente, o por lo menos no hay una institución que efectivamente funcione, que fiscalice o audite ese control judicial. No por nada es el poder elegido, el poder constituido del Estado elegido por el poder real para gobernar. Porque justamente ese escrutinio popular está reducido a su mínima expresión por un órgano intermedio que ya sabemos que no funciona o que Rosati ha desembarcado. Entonces, me parece que es una oportunidad para ver en el poder judicial y en el derecho un lugar, no les digo de revolución, pero sí de transformación, porque es la cancha que eligió el poder real para disputar. Entonces, ese discurso es el lugar en donde hay más que insuflar la participación popular y por eso el 24 de marzo, después de la marcha que hacemos todos los argentinos y las argentinas, se va a ir a la Corte Suprema de Justicia. Ureira, ¿querés contar algo más? Sí, quería recordar con cariño, me lo acaba de decir un amigo porque lo tenía en la cabeza y me lo había olvidado, a Armando Antille, que fue el abogado que desde la cárcel de la acera siguió defendiendo a su cliente que era Hipólito Yrigoyen en el año 1930. Y no es la primera vez que, por ejemplo, bueno, varios abogados que defendieron durante el terror en Francia terminaron como sus clientes y les cortaron la cabeza. En verdad, el ejercicio de nuestra profesión es sumamente peligroso. Basta entrar al Palacio de Justicia y delante de la ciega a la izquierda hay un frontispicio. La ciega. Sí, porque es temi, temi se ciega. Por eso está así con las manos extendidas. Y a la mano izquierda están los listados de los abogados desaparecidos durante la etapa de la dictadura. Y en aquella época los mataban o los tiraban de los aviones o hacían cualquier cosa con los abogados. Entonces ahora esta actividad de disciplinamiento excede en cualquier caso a los jueces porque los grandes jueces no necesitan disciplinar abogados. O sea, el gran juez como pasa con cualquier actividad de la vida le sobra calidad y cancha como para enfrentarse a cualquier abogado y resolver lo que tiene que resolver escuchando los argumentos aún los más peregrinos que pueda llegar a brindar. Ahora, cuando tenemos pocos argumentos y hay poco para decir y hay mucho para agredir entonces castigamos al mensajero porque también de alguna manera es parte del reproche que nos hace la sociedad. ¿Y en qué estás pensando ahora? Porque digo uno puede asumir eso me parece que está claro tu mensaje es no te vas a detener. No, claro, yo por eso planteé ahora la casación vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer yo no digamos me parece que hay que llevar arriba la contradicción dentro del poder judicial o sea si a mí como ejercicio de abogado que este es el motivo digamos para ponerlo en forma explícita para que la audiencia lo entienda en la audiencia yo dije que la jueza que había recibido un estipendio de 75 mil pesos por mes por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenía montado un curro y el curro es una palabra que dice argentinismo en el Oxford Dictionary que significa un pequeño trabajo un estipendio recibido por no hacer nada entonces si yo cobro 75 lucas y no hago nada la jueza tiene montado un curro ahora eso es un agravio no, eso no es un agravio eso no es ni más ni menos que confrontar la verdad utilizando las mejores armas del idioma este es el motivo y los abogados que están señalados es porque le dicen que hay un loafer realizado por parte de los jueces y lo recusan bueno, no sé digamos no conozco la intensidad del juicio pero claro ven si el fiscal va a la misma actividad con el juez y este tomo mate el mote el tema el que se yo yo le preguntaría a la audiencia le gustaría que su viejo fuera juzgado en una circunstancia de esa naturaleza con esa calidad de digamos de relaciones bueno si el señor de la audiencia contesta con algún grado de honradez dirá y qué sé yo no sé a mí me daría para sospechar a lo mejor hay unas intenciones bárbaras meramente deportivas pero el juez no solamente tiene que serlo sino que es más importante es que lo tiene que parecer Julián a mí lo que me parece es que lo que se ha desatado en la Argentina es una cacería no contra los abogados contra abogados que defienden determinada cantidad de ideas no contra los políticos contra los políticos que defienden determinada cantidad de ideas que tienen que ver con la distribución de la riqueza con la defensa de la soberanía nacional con la defensa del litio hay una persecución hay una cacería para tratar de dejar a una porción de la sociedad que piensa en nacional y popular fuera de toda defensa y como blanco móvil de la derecha y yo creo que eso es lo que está en discusión ¿sabes por qué? porque se discute una cuestión que es multi-mega millonaria y que tiene que ver mucho con estamos discutiendo el triángulo del litio ayer hemos visto los ciudadanos los congresistas norteamericanos diciendo bueno hay que cuidar el triángulo del litio ahí estamos discutiendo vaca muerta estamos discutiendo el acuerdo con el fondo estamos discutiendo cuestiones de miles de millones de dólares todo aquel que defiende el interés nacional y popular va a ser objeto de persecución me suena familiar eso lo que estás planteando a lo que firmó Federico Sturzenegger hace unos días en perfil porque realmente él planteaba eso decía bueno quizás sea el momento de aquella idea de Roberto Dromi de estatizarse 5N digo una cantidad de barbaridades que en aquel momento decía Sturzenegger que no fue en cana porque ya hizo lo mismo por la misma justicia bueno porque el artículo era sobre la grieta entonces ¿cómo dejamos de tener grieta? y bueno hace a un lado eliminar aquel que piensa distinto y es fácil ya se terminó la grieta porque el otro ya no está más no me teme ya lo hicieron con los abogados y como para cerrar ese tema o sea recordar a Ortega Peña Martins la noche de las corbatas los abogados laboralistas digo no es la primera vez que intentan así como a los abogados a todo aquel que se subleve contra el orden establecido orden económico en este caso suprimirlo pero en este caso además y lo que asistimos todos fue que no tienen pruebas y lo dicen y algunas sí te condenan es decir es de una gravedad no es una democracia mañana me citan a mí y me dicen mira no tengo pruebas pero a mí me parece que o a vos o a cualquier hijo de vecino es muy grave bueno a propósito de esto que está marcando Úrsula muy chiquito dos minutos de un informe sobre el tratamiento que recibió en los medios de comunicación las argumentaciones por el fallo de vialidad siempre todos estos sectores y mafias que se regodean en el poder y en la impunidad del poder en algún momento siempre colapsan la opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse yo no puedo o sea no entiendo con tan poco tanto ¿no? va a ser imposible saber a ciencia cierta ah pero no me queda ninguna duda de que este es el mecanismo utilizado que es flojito la verdad resulta ingenuo y atenta al sentido común y atenta al sentido común de cualquier persona que una situación tan anómala tan grosera pueda llevarse a cabo si no es ideada proyectada y promovida y direccionada desde los más altos niveles de gobierno se demostró que todos y cada uno de las cosas que habían sido acusación del fiscal eran mentiras en el sentido estricto legal hasta ahora no hay un solo papel que sostenga que pruebe que Lázaro Badaez y la familia Kirchner cualquier miembro de la familia Kirchner son socios en el sentido estricto de la palabra el derecho procesal creativo son instituciones que no son técnicamente cosas de la del derecho penal del derecho procesal penal en la causa Otesur mi colega Ercolini ha hecho una cosa parecida ¿cuál es el la colaboración procesal de Farinio en esta causa pero en algún momento usted lo llamó para consultarlo formalmente o no? ¿fue útil? Demasiado muy útil Farinio es un hombre desaprovechado desaprovechado en el sentido tiene un talento superior y un conocimiento y una velocidad mental es una computadora yo alguna vez le dije a Farinio que me alegraba que estuviese trabajando al lado del bien me alegraba que estuviese trabajando al lado del bien mafia y estado paralelo eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó esto se hace además con el concurso mediático debo decir que ustedes no están solitos sería imposible que pudieran hacer todo esto que han hecho solitos excavaciones en la estancia de Lázaro Báez ¿qué ves ahí cuando ves a Cristina? la jefa de la banda la jefa de una asociación ilícita si así están excavando evidentemente esto apunta a buscar dinero ¿le hablaron alguna vez de camiones que entierran dinero en lugares amplios o escampados? sí y los vamos a ir a buscar el dinero podía estar enterrado en las estancias de Lázaro Báez alguna de las fuentes que llamó le habló de containers desusados enterrados containers enterrados sí la pata mediática ha sido siempre siempre absolutamente imprescindible en este tipo de manejos y en este tipo de causas durísimo el alegato del fiscal Diego Luciani el tono la contundencia la contundencia de toda la prueba el contundente demoledor alegato él arrancó con las pruebas más contundentes ¿qué dirías que es lo más complicado de la natación sincronizada? quizás lo que más la representa es la sincronización como tal conseguir que todas las nadadoras hagan el mismo ejercicio en el mismo tiempo y coordinando todo y además fue contundente la contundencia de las pruebas coincido con ustedes que el alegato es contundente del fiscal es muy contundente el fiscal creo que la prueba es contundente preciosa coreografía porque el ejercicio ha sido fantástico la contundencia de este fiscal eso es una prueba muy muy contundente es tan contundente es muy contundente ¿no? el alegato del fiscal Luciani es contundente impecable pero está tan contundente todo que contundente lo que decía recién no, la frase está tan contundente todo ¿cómo te va bien? está tan contundente todo bueno, Ubeira ¿qué me decías? un adjetivo algo distinto decías tratar de usar pero había nada sincronizado no sé si viste todos hacen lo mismo sí, pero está bueno pero digamos generalmente el idioma español tiene una enorme cantidad de adjetivos que parece que pueden ser utilizados profesionalmente pero la verdad que centrarse en lo del contundente es una cosa realmente pero bueno eso está demostrando que alguien bajaba alguna línea se llama cocheo claro es como el odio guionado claro todo guionado el odio que ellos pregonan es guionado lo vimos en la calle ¿no? en esas marchas que había durante la pandemia que era un odio realmente guionado y muy pequeño yo pensaba esto que ha sucedido en los no fundamentos respecto al abogado respecto a a la persona que ha sido víctima de eso Cristina Fernández de Kirchner es un paso más en algo que ya se viene consolidando recordemos que Graciana Peñafor y Alejandro Rúa eran escuchados en la cárcel cuando iban a vernos a las personas que estaban defendiendo imagínate que esa vulneración que hizo Macri que hizo la ministra Patricia Urrich se daba dentro de un supuesto marco de república Juan Bautista Maíquez ya no habíamos de democracia que no les importa el marco republicano bueno daba para que escuchen no solo las llamadas telefónicas a través de procedimientos truchos sino también para que cablearan y escucharan a las abogadas y abogados cuando iban a a conversar con sus defendidas y defendidos entonces bueno es razonable que ese camino lleve a que las abogadas y abogados no puedan hablar más en los juicios porque los pongan en el lugar de poder ser llevados a la cárcel ellos también ya no a escuchar no creo siguiendo un poco lo que decía Amado y lo que mencionaban ustedes yo creo que hay dos cosas recordemos también que Schwarzenegger en su momento Durán Barro le aconsejaba que no tenía que decir las cosas que iban a hacer sino que no contestar que tenía que hablar de sus hijos de cualquier otra cosa entonces me parece que ahí no es solo banalidad es más que eso es una forma de intervenir lo mismo sucede cuando él dice hay que expropiar lo que está mostrando también es que la derecha cree en un tipo de estado es mentira eso de que el estado está ausente en los gobiernos de derecha el estado está muy presente en los gobiernos de derecha pero está presente en función de los intereses del mercado y no al revés entonces me parece que ahí lo parado es lo que él está diciendo utilicemos al estado y está volviendo a esta idea de la obscenidad yo me acordaba cuando hablaba también del litio que los Max dijo como hacía la pasada que si había que eliminar a alguien en Bolivia porque necesitaba el litio había que hacerlo entonces en esta idea de bueno hay millones de dólares hay sectores estratégicos en nuestro país vaca muerta el gasoducto el litio bueno Cristina también es el gran blanco porque es lo que lo que bloquea es ese dique que enfrenta que ese poder avallase porque si no lo que va a pasar con distintos mecanismos pueden ser más duros o más blandos es que tarde o temprano esos recursos de los sectores estratégicos dejan de cumplir el objetivo primordial que sería el crecimiento de desarrollo con inclusión social para el país bueno es el perdón Pedro es el disciplinamiento en todos los sectores porque desde Cristina que digamos ahora la proscribieron de por vida para toda la vida y ya pero no nos podemos olvidar que intentaron matarla es decir la están persiguiendo desde el vamos y como sea porque saben que puede ser el único freno y para mí acá tiene que ver también un tema que hemos tocado en esta mesa en varias ocasiones que es la voluntad política y de cómo se encaran ciertas peleas digo están adoctrinando abogados están adoctrinando referentes políticos y van a seguir adoctrinando a que tengan que adoctrinar mañana será con el litio mañana será con nuestros recursos naturales pero el otro día lo escuchaba al presidente de la nación hablar de que él estaba contento con su moderación frente a la virulencia de la oposición a mí me parece que responder con moderación es que llegamos a donde estamos por eso vuelvo a repetir lo que dije hace un rato cómo cambiamos la realidad que nos toca con una justicia que responde a intereses que ya además lo hacen como dice Nahuel obscenamente tomando un mate de Liverpool frente a frente a a los abogados defensores como diciendo algo lo que se nos canta casi que nos lo dicen así digo es con moderación la justicia no se depura sola entonces el otro día lo escuchaba Feletti desde casa cuando los veía que decía realmente parecemos los boludos del barrio pues nosotros estamos todo el tiempo no que las instituciones que respetar no quiero llamar a un descontrol pero nos tenemos que sentar a pensar cómo vamos a dar una batalla cuando tienen los demás todas las cartas marcadas eso que plantea Nahuel es lo que se está discutiendo y se va a discutir en las elecciones esa es la clave en las elecciones que vienen se va a discutir eso y por qué la proscriben a Cristina la proscriben porque es la que puede ganar las elecciones y defender lo que planteaba Nahuel yo creo que es muy importante muy importante que percibamos el valor que tienen para el futuro de la Argentina las próximas elecciones y que no haya proscripción y que nosotros podremos entrar a la cancha con los mejores jugadores que tenemos y sin ninguno fuera de la cancha proscripto por la justicia es clave porque acá lo que está en disputa es esa montaña de guita y hay tres modelos económicos disputando uno el del neoliberalismo que pasó con Macri que ya lo sabemos y dentro del frente hay dos modelos que están disputando un modelo neofrondicista que cree que las empresas son el centro y que los salarios si son buenos o son malos no interesa lo importante es que se exporte mucho exporte mucho no interesa que que se exporte mucho el volumen sin interrogar al volumen sin indagar al volumen y el otro es el modelo que votó la gente el modelo tradicional peronista de defensa del mercado interno de alto salario de protección obrera de defensa de los recursos naturales eso es lo que está en discusión hoy quien mejor interpreta eso es Cristina Fernández Kirchner por eso la quieren separar a ella quieren sacar a sus abogados quieren quitar este canal fue clave en el triunfo electoral algún día se tendrá que ponderar y valorar el rol que tuvo C5N en el triunfo electoral es mucho más importante de lo que se lo valora políticamente por eso la derecha apunta a cerrar a callar la voz como decía como lo escribía muy bien Amado este punto me parece importante porque en definitiva lo que está en discusión es si va a haber política o administración exacto Cristina Fernández de Kirchner representa la política un país que se para frente al mundo para decir tenemos nuestros recursos tenemos nuestra población y tenemos nuestras necesidades pero Cristina ya dijo que no va a ser candidata está bien pero ella ella representa eso y si uno la escuchaba el viernes la verdad que no hay indicios de que vaya a presentar una candidata esa es una decisión de ella no daba sensación de ser candidata esa es una decisión de ella yo creo que el rol de las y los militantes o de quienes nos toca hablar tiene que ver con generar la conciencia sobre esta situación qué es realmente lo que está en discusión y qué es lo que representa y vos fíjate que mucho se habla sobre el cambio de ministro de economía en la Argentina ¿no? bueno yo creo que hay una cosa que no hay que perder de vista que Sergio Massa como ministro de economía representa la política por encima de la supuesta técnica y esto fue muy importante Néstor y Cristina en sus tres mandatos uno de Néstor y dos de Cristina las decisiones se tomaban desde la política hacia la economía y ahí le fue muy bien a la Argentina bueno Gumbán representó parte de tomar las decisiones desde supuestamente la economía hacia la política nos fue muy mal nos fue muy mal con el FMI nos fue muy mal con los salarios yo creo que la aparición de Sergio Massa en el ministerio de economía es retomar la idea que Argentina tiene que tener la política diseñando las cuestiones económicas yo creo que eso tiene que ver con el concepto que marcó Cristina cuando habló de hegemonía justamente en la universidad de Río Negro hegemonía oponiéndolo al consenso infructuoso y justamente esa construcción de hegemonía democrática se dio en el gobierno de Néstor y Cristina con un congreso funcionando a full bueno eso es lo que falta actualmente me parece que la moderación así como el diálogo es un instrumento no es un objetivo final por eso es centrar un poco lo que decía Pedro no basta con los medios o las conductas el honestismo o el voluntariado la política se mide por resultados y si efectivamente hoy en día el poder adquisitivo del salario lo que la gente necesita para morfar no está llegando no está alcanzando algo funciona mal en el modelo yo dijo algo Cristina que yo como ser humano concuerdo yo creo en Dios y en el amor en los modelos económicos no es una cuestión de fe me parece que lo que está en disputa es eso es ese modelo económico bueno desde el Ministerio de Trabajo se pregona justamente hay una idea de que la inflación tiene que ver con el salario el mito es que Cristina se puso a desterrar pero que pasa en el 2015 teníamos un 24% de inflación el salario más alto de Latinoamérica y después tuvimos 100% de inflación y el salario más bajo o sea que la relación de causalidad no es tal cosa y después esto es central la ley de entidades financieras de la última dictadura cívico-militar que sigue crecente y como se monopolizó y privatizó e internacionalizó la actividad bancaria que hace que el sistema financiero sea como es hoy en día predominante respecto al sistema productivo dejame un recuerdo ayer fue 11 de marzo reafirmando lo que dice Amado de que la política debe conducir a la economía tuvimos un gobierno el 11 de marzo de 1973 que fue un gobierno que llegó pasó el 50% del ingreso del PBI a favor de los trabajadores conducido por un vendedor callejero un vendedor callejero de corbata como era José Belgerbar que condució y llevó a la Argentina en uno de sus mejores puntos de vista económico y el ministro de trabajo era un obrero metalurgico que tenía segundo grado que se llamaba Otero que dio la ley de entidades la ley de contrato de trabajo una de las más progresistas de la época y que fue una de las principales causas del golpe de estado Otero era el ministro de trabajo si digo no Norberto Centeno el creador el creador de la ley a ver quiero que escuchemos a Axel Kicillof que también intervino en el día de ayer a ver lo que decía vamos donde prohibieron a Perón pero prohibieron también mencionar los nombres de Perón y de Vita saben ustedes que esa acción generó una reacción fueron 18 años de lucha y resistencia de nuestro pueblo pero también pero también durante esos 18 años donde Perón donde el partido estaba prohibido donde pesaba la proscripción hubo algunos vivos que pensaron que podían hacer un peronismo sin Perón no se podía como hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina hay una pregunta que para mí es clave digo hay mucha gente ansiosa ilusionada con la idea de que Cristina Fernández de Kirchner puede revisar su negativa presentarse como candidata hay muchas cosas en el medio me parece que es necesario que todo el peronismo haga un verdadero duelo por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner algo que no se vio todavía por lo menos no de una forma muy ostensible pero digo al margen de esto todo lo que estamos hablando conecta con ideas es decir se personifica en Cristina Fernández de Kirchner pero uno podría preguntarse si Cristina no va de candidata puede haber alguien que represente esas ideas o esas ideas quedan sin concurso en términos de la candidatura es decir no vamos a tener a quien elegir vinculado con ese tema seguramente a todos les pregunto si seguramente quiero contar que antes de ese acto en Avellaneda hubo otro acto que no tuvo mucha prensa que tuvo que ver con el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras que se hizo en La Plata que la Ministra Estela Díaz y Flavia Delmas sostuvieron y defendieron a pesar de que estaba este acto en Avellaneda porque hay una sensación de que lo que las mujeres feministas hacemos parece que no es política bueno lo que pasó en ese acto a la mañana en La Plata fue un acto político de envergadura la Plaza San Justo estaba absolutamente llena llena como después estuvo Avellaneda y allí a diferencia de lo que vimos acá hablaron las compañeras cuando vos preguntás si se puede portar ideológicamente lo que Cristina sembró lo que el peronismo lo que el Néstor y Cristina estaba Verónica Magario hablando de la felicidad del pueblo habló Estela Díaz de la eterna proscripción a la que las mujeres hemos sido sometidas a lo largo de la historia no votábamos no heredábamos no firmábamos cheques no decidíamos acerca de nuestros propios cuerpos y ¿saben qué? lo cambiamos lo modificamos porque la política en manos de los grupos donde se sostiene un ideario cambia la vida de la gente todas las mujeres que estaban allí arriba del escenario estuvo Mayra Mendoza también con un discurso excelente Karina Menéndez allí tenemos un enorme cantidad un capital de políticas de cuadrazos que perfectamente podrían asumir esta realidad y señalo nuevamente el silenciamiento de este acto el silenciamiento mediático y el silenciamiento dentro del propio grupo de compañeras y compañeros el acto antecedió a Avellaneda fue maravilloso y multitudinario y chiques fue un acto político ahora cuando se habla de silenciamiento lo miro Ubeira porque hay que contraatacar Ubeira ¿es así? no, yo lo que creo digamos no quiero parecer no quiero recordar cosas del pasado que a lo mejor no aplican porque cada persona tiene su forma pero yo recordé creo que acá en su oportunidad que Perón le escribió una carta al abogado con el que yo trabajé en la aventura mayoral y él decía yo estoy descarnado yo no pertenezco a mí mismo yo pertenezco de alguna manera trascendí digamos mi realidad mi familia mi grupo mi gente para transformarme de alguna manera en lo que el pueblo diga entonces yo no creo que pase por una discusión si Cristina Fernández es la candidata o no no sé si ella va a poder elegir concretamente no serlo si la gente decide que lo sea claro es como cuando Chávez en una vez dijo Chávez ya no Chávez ya no es Chávez Chávez es el pueblo dice él en su discurso como diciendo yo no me pertenezco a mí me hace acordar también que apenas es la proscripción a Perón en el decreto en el cual se proscribió a Perón se prohibía no solo decir el nombre sino también se prohibía hacer obras artísticas distintos entonces ahí hay un elemento de la proscripción que es política pero también era cultural se buscaba desperonizar a la sociedad claro de alguna manera la proscripción a Cristina busca desquinerizar busca desmotivar busca ir a la autoestima a la moral la moral en el buen sentido no lo digo la moral en un sentido digo la moral en el sentido de construcción de pueblo un pueblo que se construye a sí mismo que construye su propia hegemonía porque la hegemonía al fin de cuentas es la dirección política ética moral de una sociedad de un grupo social que propone un horizonte propone una perspectiva de futuro con determinados valores con determinados esquemas y eso logra el consenso de grandes capas sociales por eso la construcción de la hegemonía también es algo cotidiano a veces uno piensa que es algo que está dado que es permanente y en realidad es una construcción cotidiana de los bloques históricos me parecía que era importante esto que decía Uveira porque creo que hay momentos de la historia donde esa construcción de pueblo excede a las personas y me parece que vamos a ir también a una disputa cultural muy fuerte en estas elecciones y no lo digo en un sentido romántico una disputa cultural en un sentido pleno que tiene que ver con qué tipo de o sea acá estamos discutiendo qué tipo de democracia queremos incluso estamos discutiendo si queremos que haya democracia en los próximos 10 años o no porque si vos tenés un dente de magnicillio tenés una proscripción tenés poderes fácticos y como mínimo vas a estar en una democracia de baja intensidad entonces creo que este día de lo que hay que discutir es qué tipo de democracia qué tipo de sociedad vamos en los próximos 10, 15 años acá lo que pasa que se va a definir un segundo nada más pero quiero retomar lo de él hay un fenómeno que es un fenómeno de succión en la política cuando uno tiene un líder que es muy importante y ese líder por lo motivo que sea es proscripto desaparece o se muere o lo que sea generalmente se produce una etapa de vacío que es muy difícil de poder llenar o sea las democracias en general digamos tienen toda una estructura de contención que tiene que ver con las instituciones pero lo que se llama la construcción del liderazgo es algo que no te lo enseñan en la escuela entonces hay que mirar la historia argentina después de que Irigoyen desaparece hay un periodo enorme que es la década infame hasta que llega de alguna manera Perón en el 45 después de que Perón se va en el 55 con el golpe de estado hasta volver a reconstruir toda la estructura de poder tardamos 18 años de edad tuvo que venir el viejo que estaba para otra cosa porque ya estaba para el final para volver a tratar de colocar los muebles patas para abajo y desde la muerte de Perón hasta la retomada de la democracia de Alfonsín que también fue un líder muy importante claramente nosotros vivimos en un vacío pero además tenemos un ejemplo ojo o sea cuando uno dice que compro líder o cambio a líder usado por uno nuevo no eso no aparece en ningún portal es una relación dialéctica hay una relación dialéctica cuando vos de alguna manera estableces un contacto con tu pueblo con la realidad de tu pueblo o lo que sea querer producir un cambio matemático no existe entonces digo con esto termino perdón yo me quería retomar en lo que vos decías y me parece que es importante esto no es un plan canje no o sea no es que Cristina le ponemos un tachito arriba para que está en venta y resulta que los que están abajo y que están alrededor se van a ofertar como candidato como si fuera un muleto el problema es lo que la gente piensa que es lo que le va a pasar dentro de 10 años y si esta mujer puede acompañarlo o no puede acompañarlo en esa realidad después todo lo demás es un rubro es una pelotudeza seguir hablando ahora la definición de esa ecuación la definición la definición de esa ecuación va a estar dado por el aspecto cuantitativo el cualitativo está resuelto el programa las ideas que defendemos esas cosas está absolutamente eso está claro está claro y lo dijo Cristina muy bien el viernes que es lo que hay que defender bueno está claro si es Cristina si es Cristina a eso me estoy refiriendo por eso el aspecto cuantitativo es importante ¿qué significa el aspecto cuantitativo? ¿cuánta gente podamos poner en la calle? ¿cuánta gente se moviliza para que esa relación dialéctica que dice Uba Ira se produzca y no tenga más lugar a la duda tiene que ser ella o ella exacto porque ahí tenés hay una dificultad en la transferencia de la representación no es lo mismo la representación formal que la representación sociológica de esa simbología esa historia y esa perspectiva de futuro que representa una persona entonces si no coinciden la representación formal con la representación sociológica terminás teniendo problemas sobre todo cuando el programa no está explicitado tenemos un ejemplo muy cercano lo que sucedió a Lula es casi un copy-paste de lo que fue en la región señaló a Haddad para decir este es mi candidato porque yo bueno tengo que ir preso la gente no se movilizó como él creía que se iba a movilizar y finalmente ganó Bolsonaro es un ejemplo muy clarito y que Cristina también lo ha mencionado en varias ocasiones en varias ocasiones no es que yo te señalo y la gente va a ir ahí a votar pero quería retomar lo que decía Nahuel el tema de por qué también la proscripción es un tema cultural porque la derecha lo que siempre genera en el campo nacional y popular es que nos olvidemos de las luchas anteriores es decir siempre nos hacen volver a empezar la reta dijo que si asume va a sacar el Ministerio de la Mujer Género y Diversidad un día antes de la fecha volver a salir a movilizarnos volver a contarle a nuestros hijos nietos como era Perón entonces siempre estamos como luchando de cero incluso lo más básico nos hicieron creer que el 0,2% de la población argentina es la que sostiene al 98 en serio y no son los trabajadores digo esa batalla cultural la vienen ganando yo siempre lo repito yo sé que vos no estás de acuerdo conmigo Pedro pero lo vuelvo a repetir hay gente que cree que realmente son los ricos los que mantienen en el país pero sabés que pasa Úrsula ayer estaba viendo una declaración de Santilli Santilli dice no hay que estudiar historia que es lo que dice él matemática lengua computación y nosotros otra cosa más no sé historia para qué ni siquiera la de Mitre para no cometer los errores y eso tiene que ver con el tema este que planteaba Úrsula es central ellos no quieren ni hablar de historia porque la historia los imprimina la de Mitre la de Mitre mira Pilar Calveiro que era una investigadora decía que la memoria tenía o son resistentes al poder o son funcionales entonces que toda memoria en realidad sirve cuando es memoria colectiva y cuando se ejercita porque si no se ejercita la memoria se diluce y ese es el gran éxito de los organismos de derecho humano memoria verdad y tomando lo que decíamos antes hay algo que es muy importante todo el liderazgo popular es una síntesis de demandas y las demandas son dispersas son fragmentadas nuestras sociedades son fragmentadas es decir a Lula puede haber distintas personas que lo votan por distintos motivos incluso personas que hayan votado otra cosa entonces puede haber incluso personas que en el 2019 no votaron al frente de todos y si votarían a Cristina en el 2023 ¿no? porque cambian las demandas porque la pregunta es ese liderazgo en ese contexto específico ¿qué demandas se está articulando más ya que siempre hay demandas permanentes? ¿qué demandas nuevas o de algunos sectores que por H o por B se sintieron excluidos con otras propuestas? los que no fueron a votar en el 2021 los que no fueron a votar en el 2021 los que no fueron a votar en el 2021 los que no fueron a votar en el al frente de todos en el 2019 ahora hace poco salió una encuesta de circuito donde se le hacía a jóvenes entre 16 y 30 años y los que más miden en los jóvenes son Milet y Cristina así más miden digo pero a ver pero lo que quiero decir es ni Macri ni otro hay algo ahí también que está pasando que hay una cantidad de demandas nuevas de un sector social que lo están captando algunos líderes y otros no dejame darte un dato sobre el tema de la historia y la cultura el otro día escuchaba a Florencio Sanitud decir un dato que me pareció maravilloso Kicillof entrega las casas con una biblioteca dentro con una biblioteca no es un detalle es un dato extraordinario y además vos fijate Cristina compró durante sus 8 años de mandato 92 millones de libros récord histórico Macri de los 4 años que estuvo 3 años no compró libros y un año compró pero sacó la literatura afuera porque le parecía contaminada de bolcheviquismo y este año que también hay que reconocerlo se van a comprar 11 millones de libros que es un hecho muy auspicioso porque cada alumno de la República Argentina se va a llevar 4 libros a su casa es una actividad del Ministerio de Cultura de Educación y Cultura que hay que reconocerla realmente y eso marca una extraordinaria pero ellos dicen que el peronismo nos quiere brutos ¿viste? perdón hay otra situación que tiene que ver con todos estos procesos de los duelos de las acefalías ¿qué pasa en las escuelas? ¿qué pasa con la historia en las escuelas? ¿en qué escuelas se enseña se debate se discute peronismo? ¿en qué escuela pero por qué? porque la derecha dice que eso es adoctrinamiento ahora si estudiamos a Mitre no es adoctrinamiento y Mitre también es adoctrinamiento claro porque dices una tribuna de doctrina entonces me parece que también aquí esto nos enfrenta a nosotras mismas con otros debates que están además en línea un poco por esto que decía no sabía lo de las bibliotecas me parece extraordinario que es preguntarnos cuáles son las fisuras que se podrían ir tapando que a lo mejor no son los grandes temas hablar de modificar la historia que las niñas los niños los adolescentes estudian en la escuela es una asignatura pendiente las mujeres lo decimos en términos de que no hay mujeres en la historia parece que no estábamos no existíamos en la sociedad pero ahora escuchándolos a ustedes pienso bueno yo nunca estudié peronismo en la escuela estoy leyendo ahora José Pablo Feynman y me maravilla el modo en el que él contaba la historia bueno tampoco nos enseñaron o si te enseñaron peronismo como me enseñaron en un colegio católico y te lo enseñaron por Romero los dos somos de Galazzo a mi tampoco me enseñaron el bombardeo del 55 como tampoco el peronismo las grandes masacres que ellos hicieron y la eliminación en el colegio yo no lo estudié creo que en el libro de Ibañez en el secundario el bombardeo era un párrafo claro pero realmente no es grave pero escúchame sino también en las mismas escuelas primarias quien se acuerda de los manuales o de la editorial Santillana el capitán Belus bueno esos manuales tratan al peronismo incluso porque también tiene que ver con lo que dice Nahuel el estado re regulador o el estado gendarme no es que el estado desaparece con la educación pasa lo mismo se interviene esa parte de la historia de una manera determinada entonces vos sabés con una conciencia en el mejor de los casos de que el peronismo huele mal por eso las alpargatas y los libros ay que tenemos que tenemos las alpargatas y los libros porque esa confrontación la pusieron ellos y la ganaron claro o sea si estamos en sí no 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 al contrario no al contrario lo digo porque me parece que es una en el campo académico la ganaron en el campo académico la ganaron vos fijate por ejemplo la supuesta ciencia económica claro que en realidad es la enseñanza de una ideología disfrazada de pseudociencia claro esa histórica esa geográfica claro es acultural porque porque es un conjunto de herramientas matemáticas que supuestamente pueden aplicar todos los países en cualquier momento y si la ganaron ¿cómo salió un cuadro como vos? no pero eso no tiene es porque no la ganaron es la falla vos sos el mejor ejemplo de que no la ganaron no es la falla del sistema es un mismo es un mismo gracias no bueno la excepción es a la regla por supuesto no bueno pero la generalidad es el desconocimiento y la idea de pensar que la economía es técnica esto que dice Amado es fundamental yo lo he escuchado muchísimas veces no bueno pero ahora llamamos a un técnico la objetividad no existe poner un compañero una compañera claro basta de poner técnico basta de poner técnico y que no sepa inglés fundamental que no sepa inglés para que no pueda ir a Washington si sabe inglés para ir a pelearse está bien se toma la política como los paper y hace falta más intervención política para los intereses populares y menos paper y hay un tema que es aspiracional dicen que saben inglés pero saben una sola palabra yes sir no y digo también es aspiracional porque estos millonarios que van por el mundo y cierran acuerdos con el FMI que quiero decir algo muy importante y lo quiero repetir todos los dimingos que pueda cuando esté acá quiero saber donde fue el préstamo del FMI quiero que la justicia Capuchetti ya te lo dijo Macri a donde fue se lo llevaron los bancos pero así sirvió para la fuga claro bueno yo quiero que la justicia el problema es que va a ser la justicia con eso bueno pero la justicia eso los ojitos son ricos pero no roban eso es otro mantra que tenemos entonces ojito celeste que se va y que viene y tiene a la hechicera y le va todo super bien en la vida me permitís una recomendación es aspiracional les recomiendo el reportaje de Elizabeth Piqueta al papa Francisco en la nación de ayer extraordinario Elizabeth Piqué 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 le pusiste la haja pero no digo la haja construido pero escuchame una cosa es extraordinario porque el papa inquiere a la periodista que pasó con los ferrocarriles en la Argentina que pasó con la fábrica de aviones que pasó por qué importamos durmientes para el ferrocarril cosa que es absolutamente cierto nosotros importamos durmientes de China de cemento para el ferrocarril hacer un durmiente de cemento es una pelotudez gigantesca a ver los importamos entonces está muy bueno porque todo ese desmonte y desguase Macri tiene una fábrica de durmientes claro no pero además pregunta por la depredación ambiental también el papa plantea el problema ambiental también que lo viene planteando desde desde su primera enciclita y también se planteó lo planteó ese problema es porque leyó marxismo cuando era jesuita en serio sí puede ser un jesuita puede dejar de serlo en algún momento nunca por eso va a morir jesuita claro no obviamente tiene acciones en su formato bueno pero yo quiero terminar con esto perdón que es muy importante no doctor el marxismo también es importante no usted es un marxista connotado eh todo eso vinculado con la pobreza el desguase del estado vinculado con la pobreza se lo dijo al diario La Nación que es el principal propagador del desguase del estado neoliberal muy bueno ese reportaje eh quería desagregar algo con respecto al tema de la derecha y el tema de la transculturalización me parece que eh en primer lugar hay que poner hitos ¿no? sí Borges Bióy este algunos este otros más Bustos Domec te diría Bustos Domec claro sería así exactamente la sumatoria de los dos este La Ocampo y algunos más este pero en línea general la derecha es bastante analfabeta en la Argentina ¿no? deja bastante que desear todo lo que de alguna manera ha generado el mundo de investigación de literatura de mejoramiento digamos de la especie humana siempre ha provenido de los sectores más progresistas no hablo de la izquierda pero hablo de los sectores más progresistas y generalmente los tipos acceden a los nobeles este cuando son progresistas el caso por ejemplo de Vargas Llosa que después de la transmutación este ha tenido este un relativo éxito pero mientras no estaba transmutado y era del PC este realmente dio lo mejor de lo mejor sí excelente entonces en línea general lo que quiero decir es que la derecha es muy encorsetada es avara es compleja digamos en la forma de ser tiene una mirada muy ramplona muy corta le cuesta imaginar o sea es todo un síndrome ¿no? eslogans son eslogans son eslogans y uno lo ve en estos muchachos de la derecha esclarecida argentina sobre todo este muchacho Miley que se yo que han hecho de todo comparto mucho lo que hizo Ubeira claro es que esto tiene mucho que ver con un fenómeno cultural y en verdad le damos bola a una cantidad de analfabetos que realmente son impresionantes o sea no sorprende lo de Macri porque Macri aparte de los estudios de ingeniería es un analfabeto básico entonces no me preocupa digamos lo que hoy pero a ver digo Gallego vos estás haciendo una defensa de la ilustración como una herramienta lo que te digo es ¿hace falta hoy ser ilustrado para ser convincente? parece que no pero que la conducción y la estructura la conducción política y la estructura la impone la derecha vos tenés estos fenómenos de izquierdo de inteligencia digamos del progresismo pero cuando llega el momento determinado vos encontrás concretamente que las editoriales o los manejos concretos tienen que ver con la estructura de capital y hay fulanos que no tienen ni acceso ni tienen ningún tipo de posibilidad o sea el acceso a los grandes medios no está precisamente hecho para el sector más progresista del pensamiento argentino entonces me parece que dentro de las batallas que hay para el próximo para los próximos años sobre todo en el caso de la juventud es por tratar de alguna manera de imponer una agenda que tenga que ver específicamente con las cosas que le importan a la gente y lo que leí el reportaje que le hicieron al Papa nunca estuvo más jesudita que ahí y lo digo en el buen sentido de la palabra o sea el jesuita es un hombre fundamentalmente práctico y ese reportaje es un ejercicio de la practicidad así que sí es verdad coincido contigo lindo reportaje Nahuel no tomando lo que decía Ubeira las élites en nuestro país históricamente son muy depredadoras es lo de la discusión en 1930 entre Prinedo y otro tipo de élites cuando le decían bueno ¿qué hacemos? ¿incluimos a esta gente o vamos a un esquema depredador de exportación y rent y siempre fue primando lo segundo por eso también la élite en nuestro país siempre atacó históricamente a la universidad pública siempre ha construido una idea también que yo creo que también a veces igual dentro de nuestro campo penetra y hay que discutirla mucho esa idea de comernos que el intelectual es lo que los liberales dicen que es el intelectual exactamente porque la derecha te disocia las ideas te la pone como si fuese una cosa de un grupo selecto de vanguardia de un intelectual atrás de la biblioteca y eso lo que termina siendo que vos nadie defiende lo que lo siente como ajeno si yo siento que eso es como ajeno ¿por qué voy a defender eso? y yo creo que es al contrario nosotros tenemos que recuperar y al mejor estilo jaureche que es necesario tener intelectuales del campo popular y que eso no es alguien que está por encima casi endiosado sino que simplemente es poner un conocimiento al servicio de una función social seas médico seas abogado seas sociólogo filósofo lo que vos haces es poner determinados conocimientos prácticos o teóricos que los puedas tener al servicio de un proyecto colectivo me parece que ahí hay una idea porque parte de esta por decir de una manera esta cuestión medio bruta que tiene la serie eurocentrista pero muchas veces mal hecha esta cosa del medio pelo que el tipo putea la uva va al cardenal Newman pero después habla muy bien inglés pero no puede hacer dos o tres cosas para entender dos cuestiones mínimas de la historia argentina yo creo que a veces hay que tratar de que no nos corran con esa idea de que hay que disociar teoría de práctica ahora el lunes en la facultad de derecho los invito va a haber una conferencia muy importante sobre empresas internacionales y fraude societario mi amigo Javier Ortega el doctor Javier Ortega y lo va a presentar Zaffaroni sobre el caso Vicentín que es un caso que se está estudiando en todo el mundo sobre el fraude societario y Vicentín así que la esperamos doctora cerrar con respecto a las usinas académicas y a la construcción parece muy interesante o sea la figura del intelectual justamente ha sido el perolismo el que sancionó la educación pública pero me parece que Ubeira ¿qué le querías decir a Peretti? que tiene la linterna prendida es que no la puedo pagar eso que estoy tratando de apagar no me la interrumpen a Natalia me parece importante porque también caemos si no en que el concepto intelectual es el que produce y digita los destinos del país tanto para derecha como para izquierda ojo con ese concepto eso es lo que digo yo desde ya que coincido con Nahuel en que el intelectual es un instrumento pero también desde el sector progresista hay colegios que se suponen que son usinas académicas y que son de donde solo van a salir los intelectuales y los políticos populares de la Argentina y si hay algo que decía Perón era que justamente no podíamos medir la materia prima de tantos millones de cabezas de pibes con 4 millones de pibes algo así y esto lo digo como una persona que no salió ni de un colegio elitista de ningún lado ni de derecha ni de izquierda ni de centro y que creo y que fui a la universidad pública y en la universidad pública también es muy difícil encontrar esta noción que decís vos Nahuel yo estoy de acuerdo con lo del intelectual un segundito pero no nos podemos coincido con lo del intelectual es muy cortito Amado discúlpame pero también son muy inteligentes digo no tienen una inteligencia que además de cómo se mueven de convencer a algún gran sector de la población que son los culpables de su miseria que son choriplaneros que agarren la pala que si sos pobre es porque la meritocracia no sos meritocrático ponete un café digo y hacen creer a gran parte de la población que realmente el gran problema de nuestro país son los pobres un plan un procrear y no realmente las grandes élites y en eso si tienen mucha inteligencia yo pensaba cuando hablaba Nahuel y con todo lo que siguió después que en este país te ponen a Stuszenegger como un profesor como un intelectual y en este país perdimos en los últimos años a Horacio González a Ciro Argumedo a José Pablo Feinman y a Cito Lema Pino Solanas está bien pero como figuras de un vuelo intelectual me parece Pino Solanas sí, sí Pino Solanas quiero antes de que nos vayamos recordarle a la gente que el 8M Gerardo Morales reprimió en Jujuy digo porque como se acaba de proponer como presidente es bueno que sepamos que mandó gases lacrimógenos caballos atacó a las mujeres que estaban en la plaza en este momento de conmemoración que es el 8M es el mismo Gerardo Morales que destruyó toda la obra de Milagro Sala esto es exactamente lo que hace la derecha con el peronismo no solo intentan sacarla a ella del medio sino además destruir la obra cuando aquí hablábamos de lo que se proscribe de lo que no se puede hablar no se puede mencionar esto es lo que está pasando en Jujuy con Gerardo Morales que tal vez si lo votás puede llegar a ser presidente bueno nos vamos quiero decirles a todos nos estamos yendo nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo un gran programa no es porque yo a este estado lo presencié digamos ustedes han hecho un gran programa pero sobre todo te quedaste te quedaste todo el tiempo sinceramente lo disfruto si me irá a tu casa no no pero cuál es la idea de la casa de guarino la idea del programa cuál es bueno esto ideas discusión que es algo que justamente digamos siempre terminamos en lo mismo están faltando del otro lado o quizás no quieren que se conozcan las ideas qué pasa con la historia cómo aplica en este presente cuáles son los intereses que se van a discutir y cuáles son los que están abajo de la alfombra y no nos quieren mostrar digo de todo eso me parece que es un hilo conductor que en todos nuestros programas está la conexión entre la justicia y la economía cuáles son los intereses que también permean permanentemente nada digo es parte del orgullo que tengo de conducir caníbales así que muchísimas gracias a todos nosotros nos reencontramos el próximo domingo pero quédense porque viene un programa especial con todo el material de la entrega de los Oscar conducen Fernanda Arenas y Barbicismo en instantes nada más gracias